En estos momentos parece que ahora sí podemos decir que después de la tormenta viene la calma. La separación entre Adamari López y Tony Costa vaya que nos sorprendió en su momento. Ellos eran súper unidos y entre ellos siempre se demostraban demasiado amor. Su ruptura generó toda una revolución mediática que dio lugar a todo tipo de especulaciones y comentarios. Ahora ha pasado casi un año y podemos decir que las aguas ya están más tranquilas. Ambos siguen recordando la relación tan bonita que tuvieron y lo único que buscan es el bienestar de su hija en común, Alaya. Sin embargo, los cuestionamientos acerca de por qué ellos terminaron siguen siendo una constante en redes sociales. En esta ocasión una usuaria ponía en duda el papel económico de Tony dentro de su casa, asegurando que la puertorriqueña tenía más responsabilidad cargada en su espalda. Cansado de tantas deducciones erróneas, suposiciones y tantos chismes, finalmente el coreógrafo español rompió el silencio y le contestó a todas aquellas personas que tienen las cosas tan claras. El escrito inicial que escribió esta usuaria dice lo siguiente La lleva a la escuela, es lo que tiene que hacer, es su responsabilidad. Mientras Adamari salía temprano a trabajar, alguien lo tenía que hacer para mantener el hogar. De una forma muy contundente, el también instructor de Zumba, no tardó en responder lo siguiente Todos manteníamos el hogar y todos trabajábamos y trabajamos a diario. Mis responsabilidades las tengo claras como cualquier papá y hago y haré de todo por mi hija, su presente y su futuro. Más que sentirse con este tipo de comentarios, Tony asegura que ya está muy acostumbrado. Por esta razón, él le deseó muchísima felicidad a todas aquellas personas que se atreven a hacer afirmaciones de este tipo. Sean peras o sean manzanas, lo que es bastante cierto es que Tony ama su trabajo y por supuesto que adora y ama con todo su corazón a su hija Alaya. Su trabajo es su pasión y va viento en popa. Su hija es querida intensamente tanto por Tony como a Adamari y a pesar de que ellos ya no están juntos, están haciendo todo lo posible porque la pequeña viva esta separación de una forma muy normal y tranquila. Adamari también ha despertado la admiración de muchísimas personas por la manera tan ejemplar en la que ha manejado esta separación. Pero el hecho de que la veamos tan fuerte, tan entera frente a las cámaras, es digno de admirarse. Esto tampoco quiere decir que Adamari sea de piedra. Por supuesto que también la hemos visto llorar en muchas entrevistas. Porque claro, su relación de 10 años se terminó. A pesar de que ella tomó la decisión de separarse de Tony. Acerca de lo que ha hecho por su hija, Adamari en una entrevista mencionó. Yo por ella hago cualquier cosa, lo que sea para verla bien. Lo que sea que le afecte, a mí me afecta 100 veces más. Como tratar de construirle también sobre todo este paso en el que estamos viviendo para que le afecte lo menos posible. Tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable. Aún dejando cosas que puedan las p***me o que me d***en a mí. Hay que sacrificarse mucho, pero vale la pena. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.